¡Aquí como sufro al recorrer que me quisiste hasta el final! Y sin embargo me alejé, sin darme cuenta de este amor, que hoy en mi vida es un dolor. Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo la felicidad. Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento. Que sin tu amor me estoy muriendo, y en tu recuerdo me sostengo. Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo. Que mi alma ya no encuentra alivio, ¡ay cómo sufro al recordar! Hoy me arrepiento, después que te hice tanto mal. Y si perdonas mi maldad, la esperanza de volver, de volver otra vez contigo, ¡Eso me mantendrá vivo! Sé que es difícil para mí, tener de nuevo tu querer. Si perdonas esta vez, cuenta conmigo y cambiaré, ¡te lo juro mi bien! ¡Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento! Que sin tu amor me estoy muriendo, y en tu recuerdo me sostengo. Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo. Que mi alma ya no encuentra alivio, ¡ay cómo sufro al recordar!